Tener una empatía con los personajes, colocarte en su lugar, sentir lo que ellos sienten, todo eso. Entonces esta película intenta un poco todas esas cosas. Quizá soy muy ambicioso, pero yo creo que hay que intentar siempre serlo. Esta mañana se hace efectiva la amnistía que afectará a reclusos que no tengan delitos de sangre. El destino me va a juntar de nuevo con mi mujer y con mi hijo. Para mí no es una película realista y precisamente en la medida en que no lo es, que es sobre todo una película romántica. Y eso he querido anclarla en algunos momentos de realidad. Enseñar una ciudad muy concreta, en una época muy concreta, en unas calles muy concretas, la referencia a Pinochet. Pero todo eso en el fondo es solo para que el efecto de despegar de la realidad sea más potente. Nada de lo que le pueda así se aproximaría ni de cerca lo que haya cuando baila. El Fernando el que es un mestre jo crec que es atreure el partit completament del que es aquesta possibilitat, la possibilitat d'explicar coses sense dir, de poder imaginar, de poder plasmar amb imatges, sentiments, sensacions, coses que passen per dintre. T'agrada poder ser un vehicle més per explicar les seves històries. Es una explosió de cine, ¿no? Se me ha ido acumulando cine y cuando he empezado a rodar esta película es como que se han roto las compuertas y me ha salido mucho del cine que yo creo que llevo dentro en la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!